A la estribillo Eso es mentira niño, eso es mentira, eso es mentira Que una pulga saltando, que una pulga saltando No lo rompía, no lo rompía niña, no lo rompía A la estribillo madre, ya le estribete, ya le estribete Que una pulga saltando, que una pulga saltando Llegó a la este, llegó a la este niña, llegó a la este Por la calle pa' abajo van dos ratones, van dos ratones Uno cosiendo media, uno cosiendo media Y otro calzone, y otro calzone niña, y otro calzone Señores tocadores, con tan cuidado, con tan cuidado Que ya el estribillo, que ya el estribillo Se ha terminado, se ha terminado niña, se ha terminado Que ya el estribillo, que ya el estribillo Que ya el estribillo.